¡Delicioso! Chica querida, estás en el lugar correcto mi amor, porque mira, te hicimos la pizza favorita de mi querida Selena, mira, es de peperoni, tiene que ser de peperoni, te la pongo por aquí, esto lo hicimos en casa. ¡Qué bueno que aclaraste! ¡Hicimos! Claro, hicimos acá en nuestra casita matutina y te digo, tienes dos opciones para que la hagas en casa, puedes hacer tu masa, pues obviamente con un poco de agua, harina, levadura, lo que pasa es que te estamos ahorrando el tiempo de fermentación, pues ahí tenemos mucha paciencia haciendo esa masa, que es el tiempo que más toma, ¿no? Amásala, mi chef. Ya la amasé, mira, te adelanté aquí una, que fue la que hicimos en el horno. ¡Pues sí quiero verte amasando! Mira, y tenemos una opción aún más fácil, que es con este flatbread, ¿verdad? Que le llaman naan, y esto es, mira, más fácil todavía porque esto viene precocido ya, nada más va a tomarte unos tres minuticos en el horno y vamos a ponerle, pues, lo que lleva en la base, lo primero que le echamos es la salsa, ¿verdad? Esa salsa que se la echamos del centro hacia afuera, no llegando hasta el final, porque se nos desborda, y le echamos después, de segundo, el queso, siempre es mozzarella, un queso que derrite. Mucho chef, mucho queso. Mucho queso, mucho queso con bastante grasita, porque eso es lo que se va a estirar cuando saquemos ese slide de pizza y se ve ese hilo allá bien estirado. Y bueno, y después para Selena, muy importante, ¿verdad? Como ya sabemos, el peperoni, el peperoni, y voilà, voilà, tenemos una pixita casera que puedes hacer en honor a ella, para que te sientas ya más en personaje, te veo muy bella ahí, muy parecida, así que mi Mónica, aquí te resolvemos en Ayúdame Jesús. ¡Ya! ¡Ayúdame Jesús! Esto es una belleza, yo lo voy a seguir haciendo. ¡Ay, qué gratidies, Dios mío! ¿Verdad? Casera, y esto se hace en minuticos nada más, si te ahorras el tiempo de hacer lo que es la masa o el do, ¿no? Ah, pero amasa, la masa. Vamos a amasarla, pues yo te voy a buscar el rodillo y ahorita se las voy a amasar, y vamos a hacer otra pixita. Y quiero agarrar con las manos de la masa. Bueno, qué rico, mi chef, muchas gracias. Gracias. Y rapidísimo, me encantó, ¿no? Claro que sí, eso fue lo mejor de todo.